Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo el ingeniero Yanmar Peña. Un saludo también a la Universidad Continental que ha hecho posible mi participación el día de hoy. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante, el tema del cambio climático. El tema del cambio climático tiene que ver mucho y está relacionado totalmente con la actividad humana y la composición que viene alterando a nivel atmosférico y a nivel mundial. Algunos impactos, el tema del crecimiento poblacional es uno de los puntos muy importantes porque es que se ha venido perjudicando el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos países más poblados en el mundo, que se encuentra China, la India, Estados Unidos y la explosión demográfica ha ido permitiendo que más recursos sean explotados. Se dice que si llegamos para el año 2050, superando 9.600 millones de habitantes, se requiere tres planetas para poder subsistir con el aprovechamiento de los recursos naturales. Este temor al tema de la sobreexplotación y el temor a la superpoblación ha venido desde hace décadas. Pero, sin embargo, lo interesante es que no se detiene todavía la extracción de los recursos naturales. Los recursos naturales, pese a la incidencia y serie de eventos que se vienen sucediendo a nivel mundial, la extracción de recursos naturales no ha parado. Seguimos explotándonos, tanto en los animales, tanto en lo que es la flora, la fauna. Si bien es cierto, en los últimos 50 años la humanidad ha hecho un cambio de uso en todo lo que es la cordosa terrestre, por el cambio de uso, por el tema de cultivos. Se mencionan con líneas la transformación de ecosistemas terrestres a campos agrícolas entre 1950 y 1980, que entre 1700 y 1850. Ha habido más transformaciones de estos cambios que van a permitir que se genere un impacto agresivo. y ni qué hablar también con los fertilizantes que fueron creados en respuesta cuando los terrenos agrícolas ya no daban la misma productividad, es que se crean los fertilizantes sintéticos para poder añadirlos al suelo y poder tener los productos que hoy en día se vienen generando. Pero estos flujos de nitrógeno que son adheridos a la tierra también son ocasionados también a los cauces de agua. Y aquí vemos una imagen muy, muy, muy puntual. Es un ser vivo que nos dice que en un año absorbo 22 kilogramos de CO2 y lo único que nos piden simplemente es que lo dejen vivir. Muchas veces vivimos en un mundo en el que de repente estamos aislados, no nos interesa, pero naturalmente son los principales perjudicados. Muchas veces por querer talar y mesas, hectáreas de bosques, simplemente por el poder económico. Pero aquí de repente un mensaje para que creamos un poquito más de conciencia. Miles de toneladas de residuos sólidos van paradas a los océanos y vemos un animal que está a punto de morir a causa de los derrames de petróleo y hoy en día el Perú ha tenido un evento muy desolantador, por así decirlo. Un impacto muy agresivo al medio ambiente por el tema de herramientas de petróleo. Pero sin embargo hay que hacerme a culpa, hay que hacer un llamado de repente para poder contribuir a aquellos impactos. Y no solamente eso, sino también las industrias, las grandes potencias. El tema de los recursos naturales hoy se ven inmersos por el tema de la economía. Tienen un pensamiento de que a más recursos, a más explotación de esos recursos, es más dinero. Es lo que hoy en día se vive. Y el tema de los incendios forestales y el tema de la depredación marina en los océanos. Muchas veces nos hemos puesto a pensar, como este señor que está aquí en mi espalda, ¿por qué existe tanto calor? Y sin embargo la respuesta es por las grandes reforestaciones que no se hacen. Por las talas constantes que vienen haciéndose a miles de bosques. Incluso hay personas que también lo dicen, no lo sé, no me importa. Pero sin embargo es un tema de poder mencionar y decir qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Algo muy importante es que los países que más contaminan son los países que vienen liderando en la economía mundial. Está China, Estados Unidos, la Unión Europea. Que sin embargo son los países que más recursos utilizan y son los países que más contaminan. Más de 38.500 especies se encuentran actualmente en peligro de extinción. Esta es una tabla de extinción por cada mil especies. En la imagen ploma, en el cuadro plomo mencionan que cada mil especies en años anteriores, solamente se extinguía una especie por cada mil especies. En el pasado presente, cada mil especies se vienen extinguiendo cien especies de mamíferos. Y un futuro, una simulación futura, determina que cada mil especies se van a extinguir mil especies. Esa es una realidad. Quiere decir que por año, cada mil años se van a extinguir cerca de mil especies. Quiere decir que por cada año se extingue una especie. Es a donde queremos llegar, es a donde estamos en ese proceso. Y es inevitable. Tenemos que poner cada uno de nosotros un punto muy aparte, que posteriormente voy a mencionar cuáles son los mecanismos de solución que nosotros podemos dar. El índice Planeta Vivo, por la WWF, la información de 2020 determina que las tendencias de miles de poblaciones de especies de animales vertebrados representa una disminución en un 68% en el año de 1970 al 2016. Es que, por ejemplo, si tenemos mil tigres actualmente, el 68% está disminuyendo, que estamos hablando de 320 tigres que actualmente se encuentran. Si bien es cierto, no logramos extinguirlos, pero logramos reducir su población. El tema del calentamiento global está ligado naturalmente con el gas de efecto verdadero, que es un fenómeno natural que muchos hemos conocido. Y yo vengo a explicarles, es un fenómeno natural a donde se encuentran inversos ciertos gases que son naturales, que se emiten. Estamos hablando del dióxido de carbono, del óxido de nitroso, del metano, que con los rayos solares que ingresan a la corteza terrestre son reflejados por la atmósfera, un porcentaje son reflejados por la atmósfera hacia el exterior y el otro porcentaje son ingresados a la Tierra para poder abrigarnos, por así decirlo, para poder tener un ambiente equilibrado. ¿Qué es lo que sucede cuando estos gases de efecto verdadero por la actividad humana, como lo mencioné, vienen incrementándose? Se incrementan los metanos, se incrementan los óxidos nitrosos, se incrementan los dióxidos de carbono en una intensidad muy grande a donde los rayos del sol ingresan, unos son reflejados, los que ingresan son aprovechados para el tema de la fotosíntesis, son aprovechados por los océanos, por las nubes, por los seres humanos. Pero ya no salen esos gases, ya no salen esos rayos solares por el impedimento de esos gases, no salen. Y esto sumado a estos gases se le vienen sumando los clorofluorocarbonos que son gases artificiales producidos por nosotros mismos y que naturalmente generan este calentamiento global. Esta es una realidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son alarmantes porque a veces vivimos en un tema que se le determina variabilidad climática, a veces ya no entendemos la naturaleza, a veces hace frío, a veces hace calor y las consecuencias son tremendas, terremotos, incendios forestales, tsunamis. Hoy en día estamos hablando inmersos, hoy en día tenemos la posibilidad, de verdad, tenemos la posibilidad de ir a la bodega de la esquina y poder tener y comprar una botella de agua. Pero esa crisis de agua se vive ya a nivel mundial. Es una realidad, no es algo que yo le esté mintiendo, sino es una realidad y que hay países a donde tienen que recorrer grandes kilómetros para poder conseguir una agua y esa agua no es apta para el consumo humano. Sin embargo, como me decían, ingeniero, aún tenemos la posibilidad, sí tenemos la posibilidad aún, de repente, de poder abrir el grifo y tener una agua, poder cocinar libremente, poder bañarnos, poder hacer muchas actividades, pero hay países que ya viven esa crisis. En el Perú también hay lugares a donde no tienen el acceso a agua potable. Y hay que entender que no solamente nosotros somos los únicos que vivimos, que compartimos este planeta, sino también hay seres vivientes. Hay animales que son, que conviven con nosotros. Esos animales podemos, esos animales domésticos podemos, si es que necesitan agua, podemos alcanzarles agua. Si necesitan alimento, podemos alcanzar alimento. Pero, ¿qué pasa con los animales salvajes? Que no entienden la naturaleza. Que no entienden que si no hay alimentos, que no entienden que si no hay pasto, que no entienden sus hábitats. ¿A dónde tienen que recorrer los animales? Muchas veces tienen que recorrer a los residuos sólidos. Es una imagen real del Perú donde animales tienen que ir a puntos críticos para poder consumir, porque a falta de pasto. Puntos críticos que son creados por nosotros mismos y que generamos el tema del calentamiento climático por la emisión de gases, efecto invernadero. Y los animales comienzan a morir porque el plástico no se digiere dentro del estómago de un animal, logrando su muerte. La mitigación masiva, si queremos cambiar el tema de la temperatura, debemos tomar acciones y medidas ya inmediatas. Si no, vamos a llegar a un ritmo que naturalmente va a ser catastrófico para todos nosotros. Igual con las precipitaciones. El 2021 fue un año que por las organizaciones de las Naciones Unidas se determina como el año con más incidencia de temperatura en todos los años y registros que se haya obtenido. Australia fue uno de los lugares a donde se activó, se observó, se vivió un ambiente de deforestación y miles de animales fueron naturalmente calcinados. La pérdida de hielo global es lo que muchos meses se habla y que hoy alcanza un nuevo récord. Lo voy a leer textualmente, la velocidad del hielo de todo el planeta se está acelerando según una nueva investigación. En las últimas tres décadas la Tierra ha perdido 28 millones de toneladas de hielo. es algo que no podemos parar pero sí son acciones que debemos hacer. Aquí en el Perú el Pastor Uri también muchas veces son lugares a donde recoge ciertos turistas pero que les falta conciencia ambiental porque a veces sus residuos los siguen dejando en esos lugares. En la Cordillera Blanca también cómo es que el efecto del cambio climático ha permitido que haya un deshielo en esas zonas. Como dato perturbador parece mentira pero hay grandes IBER que son capturados que son atrapados por así decirlo para transformarlos en bebidas envasarlos en botellas. 16 dólares canadienses un promedio de 50 nuevos soles en caso si estás dispuesto a consumir o comprar una botella de desagua y eso contribuye más a veces somos ingenuos a veces de repente en otros países ven una una solución económica aprovechan ese evento para hacerlo económico eso es lo que muchos países y grandes potencias viven no les importa hacer daño al medio ambiente no les importa hacer daño al ecosistema simplemente les interesan sus bolsillos propios lógicamente al haber más de hielo va a haber un incremento de temperatura son unas imágenes futuristas de la película 2012 pero que no se aleja de la realidad que hoy en día se vive hoy en día ya hablamos de tsunamis constantemente hablamos de terremotos en el perú también se ha visto inmerso en una serie de eventos anómalos menciona que si el nivel del mar sube en 5 a 6 metros afectaría a florida san francisco holanda beijing shanghai calcuta bánglades méxico naturalmente que también perú afectaría y el tema de lluvias huaicos inundaciones se viene sucediendo en el año 2021 en el tema de las portadas que son a nivel mundial como mencioné el tema de que si de repente nosotros somos y vamos a algún lugar turístico por favor nos hagamos responsables de los residuos sólidos hoy en día hemos sufrido el tema del derramiento de petróleo pero sin embargo nos alarmamos pero nosotros cuando de repente hemos utilizado las playas hemos ido a las playas hemos ido con un hacer ciertos residuos hemos comido ahí y esos residuos los hemos dejado en las playas y sin embargo no pasó nada no decimos nada y si de repente observamos que otra persona lo hace pues llamarle la atención que es un mecanismo de poder dar solución de una manera adecuada amable para poder convencer este trabajo que yo vengo realizando lo vengo realizando desde el 2014 vengo aportando un granito de arena con la intención de poder aumentar una conciencia ambiental eso sería todo mi participación el día de hoy muchas gracias lo veo en el siguiente video